La palabra pirata es algo que ha sido tergiversado mucho por los medios de comunicación, por darle de cierta manera un sensacionalismo y tergiversar la palabra como tal. Pero la palabra pirata tiene otros orígenes. Hay unos cantares griegos donde la palabra pirata lo que significa es el que va más allá, el que traspasa fronteras para llevar conocimiento. Difundir mi conocimiento, compartirlo con alguien, mejorarlo, o estarme enriqueciendo el conocimiento de alguien es el pirata, entonces yo me considero pirata. Es muy claro que los movimientos políticos o las ideologías políticas se han dado históricamente dependiendo de ciertas circunstancias sociales o coyunturas sociales. El partido pirata es un movimiento político, una ideología política que está enfocada básicamente en defender unos ideales. No a las patentes sobre la vida, o sea, entramos a tocar el tema de biopatentes farmacéuticas, biopatentes sobre productos agrícolas. El problema que está empezando a funcionar en nuestro país por los tratados de libre comercio, patentar las semillas nativas es un problema que debemos afrontar. La libertad y acceso al conocimiento es otro de los estandartes que queremos defender. No las patentes de software, porque patentar el software es como patentar ideas, promover la cultura y el software libre. El proyecto Pirate Bay trató de ser cerrado por piratería, como se logró o se trató de buscar, mostrar por parte de los gobiernos, por la parte de la industria del entretenimiento. Se cerró esto, entonces yo digo, no, vamos a buscar cómo defender eso, porque estamos simplemente compartiendo información. Y de ahí empezaron a multiplicarse por varias partes del mundo. Inicialmente en Europa y últimamente ya está empezando a migrar a toda la parte que es América Latina. La ideología de los partidos piratas a nivel latinoamericano se tiene que adaptar a unas condiciones sociales diferentes. Es muy diferente Europa, sus condiciones sociales son muy diferentes a las de nosotros. Ellos tienen los problemas de no querer pagar un CD, de no querer pagar un libro, pero no quieren pagar ciertos servicios. O sea, casi es más difícil que la gente, el común, trate de hacer este tipo de pagos. Nuestro proceso lleva en Colombia aproximadamente cinco años o algo más. Cuando un grupo de personas acá nos sentamos en Medellín a pensar en la idea de la necesidad de un partido pirata en Colombia. Empezamos a trabajar sobre un manifiesto, que es nuestro agotero político y nuestra brújula la que nos va a orientar. Los primeros ejemplos sobre movimientos del partido pirata que entraron en acción política y electoral fueron en Suecia precisamente, en Noruega, en Alemania, en Europa en general. Los últimos que entraron también dentro de ese proceso, además de Alemania, fue España también. Donde se han logrado en España curules concejales a nivel territorial, en Alemania se han ganado curules al Senado y el partido pirata a nivel de Europa tiene representantes en el Parlamento Europeo. Pero ya en estos momentos llegó el momento de salir de la virtualidad, de dejar de hacer beats, a convertirnos en átomos y a afrontar a la gente. En estos momentos tenemos gente interesada en partidos de la costa, Norte Santander, Santander, tenemos un grupo en Pasto, tenemos gente en Papayán, en LG Cafetero, en Bogotá, en Medellín, o sea, se ha ido regando. En Facebook nos pueden encontrar como Partido Pirata Colombiano y en Twitter como arroba ppco, la dirección es tipo www.partidopirataco.org Son nuestros medios básicos de comunicación en el momento. ¿Cómo se puede hacer miembro? Simplemente queriendo trabajar en la lista, intercambiar, dar ideas, colaborarnos en los procesos que vamos a iniciar prontamente y sobre todo difundiendo la información de lo que estamos haciendo.